Estamos acá intentando llamar la atención de las autoridades más que nada, del gobierno provincial y de la gente que tiene que empezar la obra acá en Pereira porque vemos que el 7 de septiembre cumplimos dos años sin tren y como ustedes pueden ver acá en la estación el obrador está vacío, se llevaron los pocos materiales que habían, la estación estaba perimetrada para poder empezar la obra como corresponde al reglamento, levantaron el cerco perimetral, lo que detonó esta protesta fue que ayer una de las empresas que brinda el servicio de colectivo no firmó contrato por un problema entre ellos y ya desde el sábado pero ayer a la mañana estuvimos esperando entre hora, hora y cuarto los colectivos para ir a trabajar, para ir al colegio, esas cosas, por supuesto todo el mundo tiene tarde, está perdiendo presentismo, ya hace dos años que venimos con este tema, ya hemos hecho esto mismo y vemos que cada vez es peor la situación. ¿Cuáles son las obras que adeuda la empresa? Elevar el andén, hacer modificaciones en la estación porque es parte del casco histórico y había partes que no se tienen que tocar y después algún tipo de paso seguro que es lo que estamos pidiendo porque no hay un puente peatonal o algún tipo de paso a nivel que esté acorde a las necesidades que acá hay un colegio con 1200 chicos con los tres niveles y bueno eso es bastante caótico la entrada y salida porque está acá a unos metros el colegio. La última vez que fuimos a la Secretaría de Transporte a la parte de infraestructura lo que nos dijeron, esto fue en marzo, que teníamos que estar muy contentos porque íbamos a tener una estación nueva en Villaliza, la que podíamos ir en auto, que esto de protestar ya, que no hay que protestar, que hay que ser positivo, esa cosa. Bueno, ahora estamos en casi septiembre y seguimos peor, casi sin micros y todo. Acá estamos aislados de todo, el único medio de transporte que teníamos era el tren. Al sacarnos el tren, o sea, el micro que reemplaza al tren, no cumplía con los horarios, o sea, directamente no teníamos tren ni micro, nada, porque acá se nos enferman los chicos tenemos que salir corriendo, un vecino tiene un coche y algunas veces no está porque el vecino trabaja, o sea, estamos aislados de todo. Que nos pongan el tren como tiene que ser.